Soy técnico de enfermería, trabajo en un hospital público y nuestras funciones están obsoletas desde hace mogollón de años. Reclamamos que se actualicen ya que es necesario para así poder realizar nuestras tareas con una normativa y una vigencia que nos salve y nos proteja en caso de necesidad y que así también figuren todas las funciones que realizamos para poder estar protegidas y saber en qué ámbito trabajamos. Puesto que muchas de las funciones que realizamos a diario no están recogidas ahora mismo en nuestras funciones y aún así las realizamos día tras día con todos nuestros pacientes de la planta. Puesto que estamos siempre en contacto directo con ellos, somos las que más tiempo pasamos con ellos y la mayoría de las funciones no están recogidas en nuestra categoría sino en otras y nos las ponen como derivadas cuando no están derivadas sino que las hacemos nosotros, las reflejamos nosotros en los programas y quedan reflejadas a nuestro nombre con la responsabilidad que eso conlleva. Por lo cual reclamamos que se nos suba de categoría como es necesario y que se nos reconozca como técnicos de enfermería que es lo que somos y lo que llevamos siendo muchos años. Gracias, necesitamos vuestra ayuda. Gracias.